Hola, ¿cómo están? Yo soy Pedro Nel Burgos y me dicen el Dr. Calabaza. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la agua de pipa fría o agua de coco que podemos conseguir aquí en el municipio de Tumaco. Pipa y naranja, primero fue la naranja, el limón y ahora salió la pipa. Desde que comencé a vender las calles de Tumaco tengo 55 años. Aquí donde Don Dímax Montaño, quien desde hace 54 años, quien vende esta deliciosa agua de coco o de pipa fría, es Don Dímax Pipa, uno de los personajes muy reconocidos aquí en el municipio de Tumaco, así que bienvenidos a esta experiencia gastronómica deliciosa, llena de mucha agua de coco. El mismo de aquí grabé mi familia, los crié, el que pudo estudiar, estudió, el que ya se murió, se murió y yo todavía estoy dando vueltas acá arriba. Ya, pero yo he vivido toda mi vida de esto, de que cogí un cerrazón. Van a poder encontrar el agua de coco, así fresca, sacada directamente de esta fruta o el agua de pipa fresca, helada también, porque esto muchas veces lo colocan en hielo y queda una situación deliciosa. Está aquí el señor ubicado en toda la esquina de la calle Mosquera entre Sucre, aquí diagonal a la catedral del municipio de Tumaco, aquí en el parque Colón. Saca y guardar, saca por la mañana y guarda por la tarde, porque esto todo no se vende en el día. Y pues es así como también la gastronomía de Nariño, del municipio de Tumaco, toda esta ancestralidad, pues se encuentra en la calle. Y usted como turista, pues que viene de otros lados, venga y hágale el gasto a las personas que también están generando empleo, generando oportunidades de trabajo y que están también al rebusque. Ahí que yo tengo que rebuscarme para saqueo sin comida todos los días. Y le toca madrugar, ¿a qué hora sale todos los días para poder vender? Yo voy a comprar la orilla desde las cuatro y media, cinco, a las seis y media ya estoy aquí colocándome. Aquí al puesto de venta, pues. Yo voy a comprar la orilla porque llegan las veredas, las canoas y ya traigo en esta carreta. Pues ya me acostumbré a esto y aquí ya no me voy para otro trabajo porque ya estoy acostumbrado en el 54 años haciendo lo mismo. Porque yo como he vivido trabajando, a mí no me ha gustado que la ley esté pendiente de mí. Me ha gustado el trabajo sencillo así. Que la ley pase y hasta me compran. No, no, que usted qué hace ahí. Es que él le dio que vendiera eso. No me gusta eso. Me gusta lo normal, lo correcto y lo sano. Yo vendo lo sano. Hubo en aranja natural y el coco natural. Lo interesante de esta bebida, de la pipa fría, es que una vez tú te tomas el jugo o el agua de coco, pues el señor posteriormente saca con un machete, corta la corteza y posteriormente lo que hace es darte o entregarte a ti la carne de coco. Es algo muy, pero muy sabroso. En la esquina de la catedral calle mosquera con sucre. La calle de los bancos. Ahí fue. Esta es la mosquera, la de la sucre con todos los bancos. Le hago la invitación a todos los turistas que no conocen tu macos, que vengan a relajarse, a pasarla bien. Están con esa agua de coco, viven sabrosos. Y el que está sufriendo de la próstata y la muerte de los ovarios, con esa agua se siente bien. Este es un tipo de emprendimiento de agua de coco, de pipa fría, al cual debemos de seguir aportando. Como él nos ha comentado, pues gracias a este negocio ha sido posible que él, pues logre sostener y educar a sus hijos y mantener a su familia. Así que miren el aporte que nosotros podemos hacer cada vez que hacemos el gasto a este tipo de emprendedores.